Al entregar material para el equipamiento de instituciones de educación media superior por un monto de 17 millones y medio y becas Excelencia Guerrero por 45 millones de pesos, el gobernador Ángel Aguirre anunció que se realizará un solo patrón de becas para que haya más beneficiados. Estoy plenamente convencido que el mejor camino, la mejor vía, la mejor inversión es la educación y la cultura como auténticos vehículos y formas de generar las transformaciones que nuestro país, y en particular Guerrero, necesita. En su intervención, la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, destacó que con el programa de becas Excelencia Guerrero, se beneficia a más de 10 mil estudiantes de los niveles primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura, con una inversión de 45 millones de pesos. El programa de becas Excelencia, señor gobernador, beneficia a 10 mil estudiantes que viven en los 81 municipios del país, con 45 millones de pesos. En la acción centro hay 1.714 beneficiarios que se harán los pagos a partir de hoy y cabe destacar, nada más, por eso terminó, señor gobernador, que de manera especial en la capital del estado se incorporaron 222 becaras y becaras de niveles en febrero. Esto significa un aumento del 100% al marco del año pasado. Así pues, la falta de equidad se reduce al abrir oportunidades para todos y para todas los jóvenes. De Agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamora.